seguimos actualizando información a esta hora de la tarde, tiene que ver con las inconformidades que vecinos de varios lugares del territorio guatemalteco han indicado por los resultados en cuanto a las elecciones para corporación municipal. Una situación similar a la que se está viviendo en el zarco allá en Retableo, se está viviendo también en el punto conocido como el triángulo que marca el ingreso hacia el departamento de Xuchitepeque, específicamente hacia la cabecera departamental Mazaterango. Por favor, tómelo en cuenta, esto ocurre sobre kilómetro 161 de la CA2 hacia el occidente. Como usted puede observar, no solo son vecinos que se han postrado en el ingreso al municipio, sino también son varias unidades de mototaxis que han bloqueado el ingreso. Esto inmediatamente repercute en las largas filas de vehículos que se perciben. Hay que recordar que tanto el zarco como el municipio de Mazatenango unen directamente hacia todo el comercio que ingresa desde el país mexicano. Usted puede observar las largas filas de tráileres y de camiones y de transporte pesado que están varados justamente en ese ingreso a la ruta. Por favor, tómelo en cuenta, esto ocurre en el kilómetro 161 de la CA2 occidente en el ingreso al municipio de Mazaterango, Xuchitepeque. De igual forma, los vecinos están solicitando que se repitan las elecciones para las corporaciones municipales. Se tiene entendido también que podrían presentar otro tipo de movilizaciones si sus acciones no son atendidas.